También la fiscal Teresa Sosa ya envió notas al Ministerio del Trabajo, al IPS y a la empresa Tecnostor SRL a fin de que estas empresas también, a fin de que estas instituciones y la empresa en particular puedan informar en qué condiciones laborales se encontraba este guardia de seguridad. La fiscal Teresa Sosa confirmó que él tenía un chaleco con el sello de la empresa Tecnostor SRL pero no era un chaleco antibalas y el arma que portaba al tener un chaleco identificatorio de una empresa era responsabilidad de la empresa, señaló la fiscal Teresa Sosa. Y en ese mismo sentido, los miembros del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada del Paraguay salieron a partir de este hecho a exigir a las autoridades formalizar el trabajo de los guardias de seguridad. Con lágrimas en los ojos y mucha impotencia por la precariedad que implica el trabajo de los guardias privados Horacio Galeano, miembro del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada lamentó el asesinato de uno de sus compañeros. Criticó que la empresa a la cual prestaba servicios no le proveyó de un chaleco antibalas un sanitario digno y que haya estado en la intemperie a tan bajas temperaturas teniendo en cuenta que la ley establece que las guardias se deben realizar dentro del local. Pide a las autoridades formalizar el trabajo de los guardias privados. Lastimosamente en el día de la mañana sufrió la muerte de nuestro compañero, ¿verdad? Dando su vida, cuidando los bienes patrimoniales de tercera persona y así también la precariedad en donde estaba trabajando. Yo siempre, y me duele bastante, ver a muchos compañeros en esa situación. Pero lastimosamente existen algunas leyes 54-24-15 que regulan nuestro sector laboral pero no tenemos el acompañamiento necesario como para que se pueda formalizar este sector. Así mismo, vimos en la noticia la forma en que estaba trabajando este compañero en un lugar no dentro del recinto como dicta la ley, pero como somos privados como organización de la paz pública. Trabajamos conjuntamente con la Policía Nacional, pero la legislación es privada debería estar dentro, resguardando su persona física y así también como prevención dar el primer llamado a la jurisdicción de la zona, que es la comisaría 11. Como sindicato de trabajadores de seguridad privada del Paraguay exigirán la regulación de varios artículos de la ley 54-24 para que se respeten los derechos laborales.